Saludos amigos de aquí de Amneradio.net Quiero hacer este segundo video acerca del iPad Este aparatito que primero hizo un boom en todo el mundo acerca de un nuevo dispositivo Pues revolucionario, mágico y de verdad Yo al principio tenía mis reservas acerca de este aparato Porque dije, pues es como un iPhone, un iPhone en grande Con las mismas funcionalidades Menos que son celulares, de hecho será como un iPod 8 en grande Dije, no me sirve de nada Pero sí, al lograr ver las indicaciones de lo que puede hacer este aparato Para nosotros los músicos, yo soy pianista Dije, este aparato nos puede servir bastante Y de verdad, en todo el mundo, todos los músicos que usamos partituras Sobre todo, hojas sueltas, que siempre tenemos ese problema los músicos Papeles sueltos, el portafolio Un desorganización horrible, ¿no? Pues no, con el iPad hay programas específicos para partituras y músicos Y que les quiero mostrar como, en mi caso muy personal, como músico Me es una herramienta bastante, de bastante utilidad Independientemente de eso, quiero también mostrarles Como, en este video, como podemos Por medio de escáner O bajar partituras por internet Vía PDF Pasar todas esas partituras A nuestro iPad En el programa, tiene que ser específico Para poder leer las partituras Y ver estas bondades Bien, mira, quiero mostrarles Aquí Este es el iPad Bueno, aquí tiene su Su teclado, se lo compré Y su dock, que también es una cosa increíble En el buro, pues me puede servir Hasta como para despertador De hecho, tiene el despertador y demás Cositas en este aparatito Bueno, aquí está el iPad Quiero que vean Este programa en especial Para nosotros los músicos Se llama For Score Aquí está For Score A ver si encaja Ahí está instalando Bueno, no sé si se puede ver Ahí va, ahí va, ahí va A ver Ahí está, For Score Este programa Se compra Vía iTunes Cuesta 200 pesos Para Exclusivamente para el Para el El iPad ¿Qué hace esto? Bueno, miren Lo voy a abrir Aquí seleccioné Partituras Algunas que Que les enseñan mis alumnos Y algunas que yo también Estudio Esta es una partitura De música ¿Qué es lo que está aquí? Se visualiza En toda la pantalla Ya casi Está uno estudiando Si hay una nota Que uno no puede ver Lo que uno puede hacer Es acercarlo Alejarlo ¿No? Y una cosa grandiosa Normalmente nosotros los músicos Estudiamos ejercicios O música Que requieren Un tiempo En este caso Lo que el mide Se le llama metrónomo Bueno, pues el metrónomo Ya lo trae incluido Con las potentes bocinas Que tiene el iPad En sí Miren Aquí este es el metrónomo Of Audible Visible Bot Este de Bot Es el que utilizo mucho Y miren Ahí está Está el marco De mi partitura En una especie de flash O como de O como de Strobo Que me indica el tiempo Y aparte del sonido De ambos Porque se llaman bots Los beats por minuto Y puede ser un Lento Moderato Alegro Miren No sé Acá O un lento Bueno Esto Así con un clic Solo se le da Y se desaparece Y yo estoy aquí Ya leyendo Estudiando mi partitura Si La paso de El paso de hoja Y se Y emula Precisamente Un cambio de hoja Miren Miren Si quiero Anotar algo aquí Muy sencillo Dejo apretado aquí el dedo Y ahí está Puedo poner aquí Hasta el tipo de pincel O de pluma Que puedo yo Poner aquí Puede ser rojo Puede ser Como Un marcador Amarillo Blanco Aquí por ejemplo Vamos a poner el rojo Aquí Y Aquí ya voy a marcar No sé Que en este compás Que sea el número 3 Con el dedo Número 3 Si Hago aquí Una flechita No sé Lo que yo quiera Y Listo Done Entonces mi partitura Ya virtualmente Está escrita Ya se fijaron Y bueno De más cosas Esto es para los cantantes En coros Para los Pianistas Acompaniantes Etcétera Y bueno Aquí trae su directorio Que como para buscar Para buscar precisamente Puedes armar Tu propio directorio Aquí sale Miren Aquí En la notita Le doy un clic Y sale aquí El título El rating Y la dificultad Y la dificultad Hasta en eso Me puedo Eso son Algunas canciones En coro Estamos poniendo Etcétera ¿No? Aquí basta por Por este Barroco clásico Romántico Etcétera Es una cosa Es una cosa Increíble Y bueno Cómo paso Toda esta música En el iPad Bueno pues ahorita En el segundo video Ahora en el segundo video Les voy a decir Cómo se puede hacer En la edición De toda esta Por medio de PDF Todas estas partituras En este excelente Programa Y herramienta de trabajo Ahorita nos vemos En el segundo video Amigos